Hola que tal, bienvenidos a las 5 noticias más importantes para la administración municipal hoy martes 30 de julio. Iniciamos contándole a todos nuestros seguidores que bajo el lema del ser humano no es una mercancía. Hoy el comité municipal contra la trata de personas donde la mesa técnica está a cargo del centro de convivencia ciudadana se unió en el día mundial contra este flagelo. Con maniquís se tomaron la plazoleta de telecom para disponer casos ocurridos en el país con el propósito que la comunidad conozca los riesgos que existen y cómo prevenirlos. La Secretaría de Infraestructura culminó la fundición de placas en concreto en la carrera 33 con calle 65 en el barrio La Floresta, tarea realizada por el gobierno municipal a través de la Secretaría de Infraestructura. En este sector las placas se encontraban en mal estado, por lo que se hacía necesaria la intervención. Así hacemos posibles vías para el desarrollo. Una visita a 7 familias víctimas del conflicto, asentadas en el asentamiento humano Rancho J5 del Corregimiento El Llanito, realizaron los profesionales de la UMATA y la Secretaría de Educación con el propósito de dar a conocer los requerimientos para capacitarse en el procedimiento de productos cárnicos y lácteos, actualizar el registro único de usuario que asistencia técnica y hacer la interventoría al programa de alimentación escolar que presta a 22 niños. En Barranca Bermeja hacemos seguimiento a los programas de gobierno de la mano de la comunidad rural. La Secretaría de Gobierno, Francia Elena Álvarez, presidió Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que se revisó la situación ocurrida en la guarnición militar de la Lizama, adscrita al batallón de artillería de campaña número 2, en la que perdió la vida un menor de edad en hechos que en estos momentos son materia de investigación. Asistieron representantes de la Fiscalía Seccional Magdalena Medio, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Policía, Ejército y Armada Nacional. Estas fueron las conclusiones. Se realizará en próximos días Consejo Extraordinario de Seguridad Departamental con participación de los alcaldes de Barranca Bermeja, Betulia, San Vicente y Sabana de Torres. Por solicitud expresa de la Secretaría de Gobierno Municipal al secretario del Interior de Santander, Andrés Fandiño. El objetivo, revisar la problemática de seguridad que se presenta en el corregimiento La Fortuna. Se pedirá la intervención al ICBF para acompañar a los menores de edad del sector y las familias. Hacer presencia institucional en la zona para escuchar el sentir ciudadano y dar a conocer programas y servicios. A la ciudad llega este primero y dos de agosto la vigésimo segunda versión de Expo Universidades. Actividad que desde la Secretaría Municipal apoya a la Alcaldía de Barranca Bermeja. Evento organizado por los colegios El Rosario, Infantas, Luis López de Mesa. Instituciones educativas que hacen parte de la Asociación para la Enseñanza, ASPAEN y en la Secretaría de Educación. Un total de 70 stands estarán ubicados en el Salón Cusiana del Club Infantas, donde los representantes de más de 60 instituciones de educación superior, fiduciarias como el ICTES e institutos de idiomas, además de universidades internacionales como Navarra de España y Belgrano de Argentina, tendrán la oportunidad de acercarse a los estudiantes para presentarles sus planes de estudio y de acuerdo a sus proyectos, ellos tomen la decisión acertada. Así, llegamos al final de las cinco noticias más importantes para la Administración Municipal. Gracias por acompañarnos.